Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. El club MLE utilizó sus redes sociales para terminar con todos los rumores sobre una posible salida de Joao Rojas y resalta que es intransferible para este 2022. Cabe resaltar que el futbolista terminará contrato al final de temporada y el jugador saldría libre para el 2023 dejando al bombillo sin recibir un ingreso por su transferencia. Se espera que en los siguientes meses se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Fin de la novela Andrés Chicaiza tiene nuevo club para el 2022. Según trascendió en la prensa local, Chicaiza aceptó la oferta del delfín y regresa al club donde brilló en la temporada 2017 con el mismo entrenador Guillermo Zanguinetti aceptando la rebaja salarial. Es oficial, Liga de Quito Independiente del Valle se enfrentarán por la semifinal de la Copa de Campeones organizado por GolTV. Este compromiso está programado para el día domingo 23 de enero a las 19 horas de Ecuador. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.